Vamos allá Por la derecha Vale, estamos con Unas cuantas modificaciones La bodycam Con un par de modificaciones Este juego se vuelve Ya es espectacular de por sí Se vuelve Demasiado realista Por así decirlo Hay mods que lo hacen Brutalmente realista este juego Y quería hacer una misión Un mapa de una mansión Bueno, elegí la mansión No, que quería hacer concretamente la mansión Con el bodycam Porque es muy, muy inversivo Os recomiendo mucho que lo probéis Vale Nada Siempre revisad detrás Fuerte, ya lo digo Es un ángulo Extremadamente bueno Para pillarte Estoy poniendo el lado izquierdo Me gusta De verdad no me gusta Piquear de derecha a izquierda Es muy incómodo Como es que pones Todo el lado izquierdo Porque el tipo es diestro Puntado a la derecha Desde su lado derecho Vale, lo he escuchado y hablado Es verdad Una mansión muy bonita ¿Dónde era esto? Dios, cuántos ángulos Me gusta Quiero coger el otro ángulo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dios Otro tipo Esto no le da a ningún lado Esto es un armario Me imagino Vale Entry team to talk Tenemos un suspeito morto aquí Tienes el arma ¿Era una uzi? Recargamos Vale ¿Esto dónde da? Al salón Perfecto ¿Qué he escuchado? Ya está Detenida Pues yo sobramos hacia atrás Me llegó a disparar, sí Mira este tiro Falló, pero me llegó a disparar No me da cuenta En el enfrentamiento Si me ha llegado a disparar o no Por ahí hemos venido Hermosa estatua La vuelta Tendría que haber asegurado Primero la puerta Hasta que ya Antes de De tenerla No hay nadie No hay nadie Esto es una muñeca rusa ¿Verdad? ¿Escucháis correr por arriba? Dios No, no era por arriba ¿Habéis bajado? ¡Habéis bajado! ¡Habéis bajado! ¡Bájate! ¡Quiero ver las manos! ¡Bájate en la tierra! ¡Ahora! Bajado dos Ahora quiero mirar Si me tiene en ángulo cogeo ¡Habéis! ¡Habéis bajado! ¡Habéis bajado! ¡Habéis bajado! ¡Qué bonito como se refleja la luz En la estatua Hermoso Vale Planta abajo Aparentemente limpia Me dejáis pasar Vale, derecha Solamente Solamente En la derecha ¿Verdad? Voy a exponer la izquierda Cosa que no me gusta Nada Pero nada Dios Están las puertas abiertas ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? No hay ningún tipo Que ha agachado Me preocupa el pasillo Y la puerta Bonita transición Sí, señor Teoría no estaría Enseñando el hombro A ver ¡Habéis! 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 Tranqueta Te da vuelta Vale Vamos a hablar Está abierto ¿Esto qué es? Escalera hacia abajo Apertura izquierda y derecha, nada ¿No? Vale Quiero recargar Por dos tiros, da igual ¿Qué es? ¿El sótano? ¡Buah! Donde pasan todas las cosas malas en la película El sótano de la casa Suave Es muy, muy inmersivo la cámara esta De verdad, tenéis que probarlo ¿No hay nada por aquí? No Seguimos bajando Madre mía Civiles por aquí, creo Una derecha, una puerta ¡Buah! ¿Cómo se ven las texturas? Dios mío, bendito Puerta abierta Que le vea de la par de verdad Está abierta ¿Mi cable? Dios De verdad Lo que yo estoy sintiendo ahora Con la cámara esta Es un poco como me ponen los pelos de punta Es que Me siento muy bonita la textura No sé si será el bodicado o no Pero se ve muy bonita Así con esta cámara Tendría que hacer un mod de zombies No sé si habrá un mod de zombies Molaría bastante con esta cámara Y todo este rollo Si lo oí algún día Lo traeré al canal No recuerdo ni nada Sé que hay una puerta abajo A la derecha ¡Buah! Muchos ángulos, ¿eh? O sea que la cámara del terror No, no es una cámara del terror Creo que se utiliza para otras cosas Guiño, guiño ¿What? ¿Qué cojones? Vale, no voy a decir Para qué se utilizaría Esa cámara ¡Madre mía! ¿Ves cómo es turbio? Pues no sé si me queda solamente La que estoy escuchando Pero no sé si está abajo Porque lo que pasa muchas veces Es que los mapas Modificado El sonido Perfectamente puesta aquí arriba Y la estoy escuchando abajo Está cerrada Voy a abrirla No puedo abrirla No puedo abrirla De ninguna Aquí Mi cable, ¿no? Vale, creo que es la tipa esta La que queda ¿Veo otra zomba de otra persona? Policía ¡Las tienen como en una cárcel! ¡Dios! ¡No están haciendo algo malo! ¡Dios! ¡Vámonos y estén todavía! ¡Lleguen sus manos! ¿Qué estabais haciendo aquí? ¡Madre mía! No hace falta que los pique Pero bueno No hay nada que hablar Tenemos a un civilista en custodia ¡No estoy aquí para ti! ¡Qué guapo está! Están modificaciones ¡Un civilista detenido! ¡Copí de eso! ¡Pámonos en el seguro y dejadlos agarrar! ¡Buen trabajo! ¡Qué espectacular! Me lo he pasado con un tío ¡Brutal! Ya traeré más vídeos con modificaciones De este grandioso juego Así que nada Señores No lo he puesto en un vídeo ¡Cuidarse! ¡Cuidarse! ¡Suscríbete al canal!